a ustedes, compañeros, a Estudios Centrales. Claro, Marvin, y hemos visto esa transición del amanecer. Iniciamos este enlace cuando todavía estaba oscuro, ahora ya se ve la luz del día. Pero quisiéramos, antes que emprendas camino, si conoces algún otro tipo de estrategia que tengan ya los socorristas. Ayer se hablaban de estas brechas que se construyeron. Ahora, ¿qué otras estrategias se van a implementar? Sí, y que de acuerdo a lo que pudimos escuchar por parte de los brigadistas y quienes están llegando hasta este punto y las instrucciones que daban indicaban que precisamente ellos lo que estarán realizando son continuar con las brechas. Y otro de los aspectos es de que los árboles que totalmente están quemados, están quemados, esto les va a ayudar porque lo que van a hacer es de que como ya están en brazas, convertidos en brazas, los árboles los van a botar y porque va a ser un poco más fácil. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque se dieron cuenta que esto continúa por el aire que existe, por el aire que existe, esto les va a permitir porque cuando se cae un árbol, eso hace que la brecha pase y la brasa caiga en el otro donde se ha cortado la brecha y eso continúe. Las brasas, los carbones, estos rodan en bajada y eso hace que se continúe en el pasto seco y eso continúe y más el aire, eso es uno de los factores que está afectando el incendio en este forestal, en este volcán que usted lo lleva en su pantalla en este momento. Y es que es muy difícil, la comunicación es muy difícil y ya hay que tomar en cuenta de que si bien es cierto hay antenas de comunicación en este sector del volcán, es muy difícil la comunicación porque hay que tomar en cuenta que la cantidad de brigadistas que se encuentran en ese sector, personas colaboradoras, muchos se quieren comunicar y satura la poca señal que quizás podemos tener allá para poder transmitir el trabajo que están realizando las autoridades. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Pues sobrepasar más del 50%, del 50% para poder controlar este incendio. Ellos no se quieren quedar ahí, ellos lo que quieren es si hoy precisamente, si se puede, si eso lo quieren ellos, desean que hoy se finalice ya con este incendio. Es una situación que va a ser muy difícil por expertos por el aire, el aire es muy fuerte acá y corre los vientos muy fuertes en horas de la madrugada, es un frío tremendo en este lugar donde nosotros nos encontramos y es por ello que esto va a continuar. Si ustedes pueden observar, pues las autoridades vienen y van movilizándose de un lado para otro para utilizar sus estrategias, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a definir el día de hoy y eso es lo que realizan tanto las autoridades de acá, municipales, así como de los vecinos, los cocues, quienes se unen para poder solicitar. Si ustedes lo que están haciendo, el aviso que están dando en este momento es de que movilicen. Este es un mercado, acá donde estamos nosotros ubicados es un mercado y se les está solicitando de que se desalojen todas sus ventas. ¿Cuál es el objetivo? Lo que sucede es que vienen más carros de brigadistas, más bomberos de otros departamentos y acaban a colocar todas estas unidades. Todo esto donde ustedes ve ya unas unidades de bomberos municipales de la capital, de la Conred, esto es mercado. Y desalojaron a todos los vendedores en este lado por tal de que vengan más brigadistas, como les indico, les recalco, es de que su objetivo de las autoridades para el día de hoy es poder controlar este incendio o poder avanzar en un 75% para poder sofocar las llamas de este incendio. Desde este panorama donde nosotros nos encontramos, desde el Parque Central de acá, de Santa María de Jesús, no se puede observar muy poco, pero ¿qué es lo que sucede? Detrás de este volcán está todo, todo el incendio más fuerte. Podemos decirlo que lo podemos observar mejor de Palín, del lado de Escuintla, de San Juan a Lotenango, del lado de Zacatepeque, de San Juan a Lotenango, y dueñas. Podemos observar perfectamente de ese lado. En esta postura sí podemos ver varios focos de incendios, pero del otro lado, detrás de este volcán, está lo complicado, y ahí es donde pretendemos llegar el día de hoy con todos los brigadistas. Estratégicamente nos hemos subido. ¿Por qué? Porque nos han indicado que ellos quieren llegar a avanzar unos, pero posteriormente nos indican cuando nosotros podamos acercarnos para no correr el riesgo, ya que ellos son expertos en esto y nosotros simplemente para ir a transmitirles la información y ellos quieren llegar primero hasta ese punto. Y esperamos las instrucciones para poder iniciar. Y en este momento, pues, nos hacen señas que sí, ya es el momento para poder iniciar a escalar este volcán. Y lo repito, hora, 20 minutos en pick-up, vamos a llegar hasta el mirador, donde le conocen ese lugar, donde hay un campamento, donde vamos a llevar alimentos también, vamos a colaborar con eso, y posteriormente, posteriormente, tres horas, 30 minutos, vamos a caminar. Y el día de hoy, pues, sí vamos a llegar al cláter, porque ahí, de acuerdo a la información que tenemos, las antenas que están en ese lugar corren riesgo, los trabajadores ya las evacuaron, les dijeron que salgan, y, aparentemente, pues, ya hay algunas caritas, se le pueden conocer así, que ya se han quemado, de acuerdo a la información que se tiene por parte de los cuerpos de socorro. Repito una vez más, Cristian García en cámara, soy Marvin García, el reportero del pueblo. Vuelvo con ustedes, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, tanto a Cristian como a ti, Marvin, por esta información, pues, mucha suerte, y sobre todo, pues, bendiciones a ti y a todo el equipo que emprende este viaje justo en este momento. Recordemos que varios de las cuadrillas ya salieron, todas estas brigadas ya salieron y, pues, faltan algunos más y que están por llegar porque la ayuda continúa. Y así, las acciones que se van a realizar, estrategias que se han establecido para poder sofocar las llamas. Según la conferencia de prensa que ayer, pues, daban las autoridades encabezadas por la presidente en funciones, nos decía precisamente la presidente Karin Herrera, que es un 40% el que se lleva ya de avance en el control de este incendio. Por supuesto, ya lo decía Marvin, pues, se espera, ese es uno de los objetivos que se tiene para este día con las acciones interinstitucionales, pues, que superen ese 50% de control del incendio en el volcán de agua. Pues, esperamos que así sea y que se pueda avanzar como se debe. Nosotros estaremos actualizándole acerca de esta situación, así es que no pierda la sintonía. Vamos a la pausa. Ya regresamos.